Amigos, volvemos, vamos a tomar el arco que nos regala Teba y vamos allá Arco de halcón, uy gran ataque más 6 Increíble, estoy listo, no manches Al fin ha llegado el momento de... al fin ha llegado el momento de la verdad Debemos ponerle cara a la bestia divina, va a medo Las flechas normales no sirven contra los cañones, tendrás que darle con flechas explosivas Las flechas explosivas son muy parecidas, son muy preciadas por estos lares Así que no debería, bueno, hacer esto, pero... Toma, aquí tienes unas pocas 20 flechas explosivas 20 potentes flechas diseñadas para eliminar a los enemigos más temibles Explotan el impacto, generando una onda devastadora a su alrededor Vamos allá Allá arriba era un frío tremendo, ¿vas bien abrigado? ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Muy bien, pero antes nos vamos, eh... Quiero preguntarte algo, dime ¿Por qué estás dispuesto a arriesgarte por medo? Bueno, vamos a decirle que vamos a salvar a los Orni ¿Los Orni? ¿Tanto te preocupa la aldea? Bueno, no, pero me caen bien algunos Supongo que eres consciente de lo que no conseguirán nada a cambio, ¿no? No importa Supongo que en el fondo te entiendo Zelda, literal, no me preocupa mucho Vamos allá Quería ver el segundo texto Porque la primera vez leí por Zelda y dice ¿Quién es Zelda? Se queda así en plan de ¿Y este loco? Vamos allá, gente Aquí estamos, al fin Uf, sí que se fría aquí arriba Casi se me congelan las plumas Estamos a una altitud de enfermiza Ahí tienen, amigos ¡Va a medo! Bien, esa monstruosidad que ves ahí es la bestia divina ¡Va a medo! La barrera que lo protege es un auténtico estorbo Ciertamente es la única bestia divina que tiene una barrera ¿Qué te pasa? Estás muy callado Vamos a repasar el plan ¿Cuál plan? ¿Había un plan? En vez de esos cañones Intentaré atraer la atención de la bestia para que le dispara Oh, sí, sí, sí Básicamente Él se va volando Y nosotros tenemos que destruir el cañón con las flechas Cuando lo haya utilizado Cuando lo haga utiliza las flechas explosivas para destruir los cañones ¿Entendido? Hay un amigo que hizo esto con un palo Si necesitas alejarte para tener más perspectiva Pero... ¿Cómo lo hizo el desgraciado? Lleva una alforja llena, llena de palos Si le sirve la corriente ascendente durante un rato para volver arriba Obviamente disparar la barrera no servirá de nada No malgastes las flechas atacándola Está bien Y hagas lo que hagas No la toques Y por último Aunque no ya te lo haya repetido Hasta la saciedad No te olvides de protegerte del frío Me encanta que los de Breath of the Wild fueron muy previsores El juego tuvo mucho cariño Vamos allá Estoy loco Bestia divina Va a medo Vamos a tomarle una captura Si me está atacando a mí esa porquería Vamos a darle con el de golondrina Le doy a Teba Creo que hay que cambiarlo Está muy... El de Teba no es malo Pero... Si está muy chafa No, o sea El arco de golondrina El de Teba está bueno El arco de golondrina Está muy patata Ah, una flecha a la basura Adiante El de Lizalfo Tiene una caída horrible Ya vamos Mira, voy a compensar El gasto de flechas, tonto No manches ¿Tantas? Son muchas, eh Esto es Una tontería ¿De dónde salió tanta caída? Nunca me ha tocado Con tanta caída Bueno La vez que yo vine originalmente Vine con un arco más roto La verdad No Manches ¿Es en serio esto? Ok Me está molestando No esperaba eso La verdad Pero bueno Para todo El modo experto Cambia mucho el juego Así se hace Sí siento que lo cambió Un poquillo Porque yo me acuerdo Que no ocupabas Tantas flechas Contra esas tonterías Pero ¿Qué se le hace, no? Bueno A fin de cuentas Es un Es una diversión Ya empezó a apuntar el cañón A Teba Sí, loco O sea Este gasto de flechas A lo bobo ¿Qué? Las de hielo Bien Con las de hielo Tú Desperdicié Casi Diez flechas No Cinco Siete Por ahí ¡Oh! Eh ¿Y eso? ¿Qué? Estamos en un lugar Muy alto ¿Qué? ¿Una? ¿Eso es en serio? Bueno Acabamos con todos Con todos Los cañones Perdón Un poco de polvo Y hemos liberado A Medo Qué desastre Bien hecho Ya no hay barrera Increíble También dañó a Teba También dañó a Teba Debo 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 volver Lo siento No te preocupes Voy a estar bien Pero tendrás que terminar esto solo Link Tú puedes ¡Aww! Queda bien increíble ese detalle Pero los Ornis son muy, muy orgullosos Si te fijas Yo creo en una de las cinemáticas Que a muchos les gustará Los fans de Revali Vaya ¿Qué opinan? Me agradó De hecho Creo que Teba y Tureli Son los Ornis Más simpáticos Que hay ¡Uy! Aquí viene Conozco esa cara Sabía que tarde o temprano vendrías por aquí Pero nunca me imaginé que tardaría 100 años en llegar ¡Cien años! ¡No! ¡Cien años! Vienes para recuperar a Medo de manos de Ganon, ¿cierto? Así es Si crees que estás a la altura Lo primero que debes hacer es conseguir el mapa del interior de la bestia Esa piedra guía contiene toda la información ¿Puedes llegar a ella? ¿Qué? ¿Es un reto? Y aquí llega el video de la bestia divina Va a Medo Pero nunca Hunger Vienes para recuperar a Medo La bestia divina Wmodo Vienes para recuperar a Medo Cuando seOrta ¿Carte